Mi nombre es Pedro García, director de la radio emisora de Concon, Saliente. Les voy a comentar un poco la historia, cómo comenzó este tema de la radio comunitaria en Concon. Bueno, ocurre que por ahí por el año 2007, yo soy vecino muy antiguo, llevo cuarenta y tantos años aquí en Concon. El año 2007, digo, en esa ocasión me percaté que había una radio comunitaria aquí en Caleta y Guerillas. Ante lo cual empecé a hacer algunas averiguaciones. Quien les habla es muy afín a lo que es radio, soy radio aficionado. Y entonces me gustan las comunicaciones. Y a raíz de eso hice las consultas del caso y me encontré con que la unidad vecinal de Caleta y Guerillas tenía una radio comunitaria. Tomé contacto en ese año con el presidente de la unidad vecinal, don Jorge Mendoza, que en paz descansa hoy día. Y conversamos un poco sobre este tema. Quien me manifestó es que lamentablemente la radio estaba silenciada. Y la habían silenciado justamente porque se había hecho mal uso de la emisora. Y así pasó el tiempo. Esta radio la habían silenciado el presidente de la unidad vecinal en atención a que se había hecho mal uso. Justamente los vecinos de la época habían hecho un reclamo a este señor por el mal uso que se estaba haciendo a la emisora. Ante lo cual, y conforme a la ley, este caballero no quiso echar en infracciones y silenció a la emisora. Así pasó el tiempo. Y por ahí por el año 2009, pasaron dos años, En el año 2009 volví a tomar contacto con este señor indicándole por qué no sacábamos al aire nuevamente la emisora. Ante lo cual, él me entregó la documentación y ahí me pude percatar que el año 2009 había vencido la concesión de la radioemisora comunitaria, la XQJ211 de Caleta y Guerilla, asignada a la unidad vecinal. Empecé a hacer los trámites, con la venia del presidente empecé a hacer los trámites correspondientes y no había ninguna posibilidad de poder renovar esta concesión. Ante lo cual, recurrí a algunas instancias, como por ejemplo de ayuda a la Universidad de Santa María, que allá me ayudaron bastante en el tema proyecto. En Santiago también me ayudaron en el tema proyecto. Y para presentar una nueva solicitud de concesión. Así se hizo. Y se planteó al presidente de la Junta de Vecinos en esa época la necesidad de que él autorizara entonces la renovación o nueva concesión de la radioemisora. Y así fue entonces cuando él dijo que bueno, se firmaron los documentos y ante lo cual después vinieron gastos que hacer para poder seguir el camino de esta situación. Para cancelar el proyecto que costaba 600.000 pesos en esa época tomamos contacto en Santiago con un ingeniero en telecomunicaciones. Cancelar eso, que no había dinero, se golpearon muchas puertas y hubieron oído sordo, la verdad. Entonces, el alcalde de la época, hoy que está en ejercicio, don Oscar Sumonte, él aportó en esa ocasión con una cantidad X de dinero para poder apoyarnos en el tema del costo del proyecto, del pago al ingeniero. Don Jorge Mendoza también hizo un aporte personal y el suscrito también aportó en esa ocasión y quedó pendiente una segunda cuota que posteriormente la cancelé con hartas facilidades que me dieron porque en realidad fue una ayuda la que nos estaban haciendo. Y así empezó el trámite. Empezamos a funcionar mientras se tramitaba el proyecto y se tramitaba la concesión, se hacía la revisión de obras. Empezamos a funcionar y por aquí pasaron muchas personas de aquí, de la Caleta Higuerilla, que se desempeñaron en la radioemisora. Como el equipo no era lo mejor que había, se postuló en la época a un proyecto de la municipalidad y la municipalidad otorgó los fondos correspondientes para comprar un equipo de transmisor. Al comprar ese equipo de transmisor, nos creció el pelo, por supuesto, estábamos en muy buenas condiciones de transmisión y se empezaron a implementar programas. Pero con el tiempo y el uso y el empleo y muchas manos en el equipo, este falló y hubo que importar uno un transistor desde Estados Unidos. Y ahí tuvimos el primer traspié. Y fuerte porque resulta que entre dos personas trajimos el repuesto de Estados Unidos, que tengo que mencionar a Hugo Abarca, quien era un árduo co-operador en la radioemisora, tenía sus programas. En ese programa, cuando yo estaba de director, me apoyó bastante. Y él también puso el 50% del costo, o sea, 40.000 pesos, para poder traer el repuesto. Se trajo el repuesto y muy gentilmente una persona de acá, las cosas hay que decirlas con nombre, don Carlos Quezada, conocido en la comuna y amigo de un técnico en telecomunicaciones, ofreció su servicio para reparar este equipo. Y fue su amigo quien importó el equipo de Estados Unidos, el transistor de potencia. Y así lo repararon. Hicimos las pruebas correspondientes en el terreno que le hayan asignado a bomberos, donde hay un container en vista al mar. Ahí se hicieron las pruebas, porque no teníamos la antena que correspondía a nosotros en la sede, conforme a la nueva frecuencia que nos habían asignado. Entonces, este señor fabricó una antena y la instaló en el container y ahí se empezaron a hacer las pruebas. Se estuvo probando como una semana y al final se apagó la radio, porque había que trasladarla a la sede. Cuando yo le hice presente que se trasladaba a la sede, este señor lamentablemente se opuso a la entrega de la emisora, del radio transmisor. Fui a su domicilio, le hice presente que lo que estaba haciendo era totalmente ilegal. Me dijo ya, me dijo yo, se la voy a ir a dejar. La di no a dejar a mi domicilio un día X, pero resulta que la radio venía en malas condiciones. Yo la instalé y no tenía ni siquiera un watt de potencia. Estaba transmitiendo con lo que se llama driver. Con eso estaba transmitiendo el equipo. Le hice presente la situación y él, muy suelto de cuerpo, me dice que había tenido un problema con el presidente de la unidad vecinal, que ya no era don Jorge Mendoza, era otra persona, y don Guillermo Rojas, él era el presidente, que había tenido un problema con él y que, como había tenido ese problema, le habían hecho una cirugía al equipo para que este no funcionara más. Y así fue, nunca más funcionó, y hoy día, hasta este minuto, ese equipo está guardado en la sede de Caleta y Guerilla sin poderse solucionar. Pasó el tiempo y golpeando puertas nuevamente para solucionar los problemas del equipo y aquí aparece una persona que hizo una gran gestión en la emisora de Caleta y Guerilla, que es Ricardo Chamorro. Vino a conversar un día conmigo, me explicó que él era un hombre de radio, que había tenido una radio emisora en Viña del Mar, que tenía bastante experiencia, ante lo cual a mí me venía como anillo al dedo. Y así fue que comenzamos, hasta que llegamos a una reunión donde él expone sus cartas sobre la mesa respecto de que él venía a cooperar a la emisora y fue aceptado. Ante esto, Ricardo comenzó a hacer inversiones porque no teníamos un equipo que transmitiera como corresponde. Entonces él empezó a hacer inversiones, compró un equipo. Si bien es cierto, lo compró para él, pero lo trajo a la emisora. Y así trajo una mesa, micrófonos, en fin. Fue implementando el sistema de transmisión para que esto saliera en buena forma. O sea, se le quería dar más profesionalismo a la emisora.